en el cual se entendió que era muy importante, por lo menos, ir a escuchar a ver si hay una propuesta o no a la carta que se le envió meses atrás. Entonces, desde ese punto de vista, es que la gente está desconforme, esto se veía venir, porque o si no los gremialistas que antes habíamos hablado con el poder político no teníamos razón y nosotros íbamos con argumentos y con números y con datos. Entonces, la gente, el tema siguió, no ha habido soluciones de fondo y bueno, un tarifazo, como se le llama, que el tarifazo en sí mismo no es tanto, porque es bastante, concuerda con la inflación, pero fue como la gota que derramó el vaso y bueno, y esto fue un efecto cascada que algunos dirigentes, enojados con el poder político, tal vez enojados con las gremiales, con su justa razón, se han movilizado y bueno, eso se ha generado un boomerang que hoy, en el día de hoy, han habido 5 o 6 manifestaciones, para nada chica. Diego Machín, cladera, productor lechero del departamento de Florida, de la zona de Cardal, bueno, ¿cómo se está llevando a cabo esta movilización? ¿Cuál es el sentido de los productores de esa zona del departamento de Florida? Bueno, por suerte, un acompañamiento importante de la zona y de todo el departamento, ¿verdad? Y bueno, el sentir es una desazón profunda, ¿verdad? De que ya venimos de 2, 3 años con rentabilidad nula o negativa, en el cual la gente se va endeudando, se va desquepetilizando y bueno, y el ánimo es cada vez más bajo, ¿verdad? En este caso, bueno, ¿cuáles son los reclamos concretos? Y bueno, el reclamo concreto es que, de una vez por todas, entre al disco duro del gobierno, que el agro es el que mueve la aguja del Producto Bruto del país, en torno del 80, el 85%, y no puede ser que se le dé la espalda de esta manera, como se le ha venido dando, y la presión impositiva que estamos soportando, ¿verdad? Hay un reclamo hacia las gremiales también, porque tendrían que haber sido más contundentes, de parte de este movimiento de productores autoconvocados. No sé si hay reclamo, yo no sé, las gremiales también han desarrollado su rol, creo que en buena forma, y bueno, creo que no han tenido eco del otro lado. Y la verdad que el agro no está acostumbrado a esta instancia, y capaz que por eso las gremiales siempre un poco quisieron mantener el equilibrio y no cortar el diálogo y pegar el portazo, porque la gente de afuera, la gente del agro no está acostumbrado a este tipo de instancias, ni a piquete, se ha dedicado toda la vida a trabajar y no tiene la profesionalidad que capaz que la tiene el PICNT, cosa que capaz que tenemos que empezar a aprender un poquito, porque si vamos a seguir esta tesitura que unos pocos van a dominar el país, vamos a tener que profesionalizarlo en ese sentido. Tú fuiste de alguna manera vocero en aquella reunión que hubo en Cardal, oportunidad del Consejo de Ministros en aquella localidad del Departamento de Florida, donde le expresaron los productores lecheros la preocupación, y pedían soluciones, pedían rebajas impositivas, pedían flexibilizar las condiciones para el sector, para subsistir el sector lechero, y bueno, no hubo respuestas definitivamente a lo que ustedes plantearon, hubo desazón después por lo que fue la actitud del gobierno. ¿Pensás que ahora puede haber un cambio en el gobierno, en la actitud de dar soluciones a los reclamos del sector? Y bueno, yo creo que de hecho ya lo hubo, porque la posición del presidente, que le apareció una hoja de repente en la agenda, en el cual recibió, o está recibiendo en este momento a las gremiales, ya ahí se vio un efecto. Sí, lo de Cardal, vergonzoso, una tomada de pelo, la rebaja de la UTE, y las medidas anunciadas por él, y después que los iba a recibir, y jamás recibió en primera persona a las gremiales, siempre con mandos medios, o con el subsecretario, pero nunca primera persona, y lo que ha demostrado una soberbia de parte de él, y bueno, y que ha puesto foco en otros temas, y al agro lo ha dejado un poco de lado, que es el que mueve la rueda del país. Estamos en esta movilización de Florida, de los productores, de los contratistas, de aquellos que proveen de servicios al sector productivo, que han salido a la calle, han salido a movilizarse. Esteban Pires Saren es precisamente un empresario vinculado con los servicios al sector, con los servicios de ordeñadoras y de tanques de frío y demás. ¿Cómo estás viviendo particularmente este momento, y por qué salís a la calle en este caso? Y bueno, salimos porque para apoyar el sector, yo ya hace 30 años que estoy en esto, la actividad mía depende plenamente del sector lechero, yo veo que el sector viene mal, uno lo ve, lo palpa en las inversiones, el productor andando bien reinvierte y reinvierte, y hoy uno ve que está haciendo lo justo, para seguir caminando, pero porque no puede más, porque si no, históricamente, yo ya no es la primera crisis que paso junto a los productores, y se nota que viene mal y está haciendo lo justo, está reinvirtiendo lo justo para seguir caminando, pero históricamente no fue así, el sector siempre fue pujante, y siempre estuvo a la vanguardia en la tecnología, y hoy para mí está un poco desinflado. En 30 años has visto desaparecer también productores, ¿cómo es este momento históricamente? Y sí, eso la verdad que es triste, uno, esas cosas que los productores que van quedando por el camino, la verdad que duele, porque uno ve que el productor, para estar en la actividad lechera, como uno acompañando la actividad, no solo que hay que poner, hay que poner corazón también, el productor, yo creo que es un enamorado de lo que hace, de otra manera, yo creo que no podría encarar esta actividad, y bueno, entonces un poco da tristeza de ver que esté pasando esto, porque sinceramente, ya te digo, en 30 años yo ya he pasado ya prácticamente la tercera generación, ya el abuelo, el padre, y hoy el hijo, el nieto, y bueno, y entonces esas cosas sinceramente te tocan, porque vos lo ves, es una actividad que la gente le pone mucho amor, mucho corazón para esta actividad, entonces duele. Y bueno, estamos en la movilización aquí de Florida, en este caso Richard Viñolo, es productor ganadero de la zona cercana a Cazupá, bueno, se ha venido desde allí hasta acá esta movilización, bueno, hay mucha preocupación indudablemente de los productores, ¿cómo ves este tipo de movidas? ¿Qué resultado pensás que puede tener? La movida la veo, primero que nada, muy bien, digo, se están haciendo las cosas muy prolijas, digo, como se ve, se está lenteciendo un poco el tránsito, pero no se está afectando en nada a la gente, los productores sí somos gente muy pacífica, el tema que estamos llegando a un punto que nos están tocando realmente situaciones, vivir situaciones que está, que ya no da para más, digo, los números ya no dan, digo, gracias a Dios el clima nos está dando una muy buena mano, pero si no fuera por el clima, lo que es por el resto, la verdad que nos está preocupando mucho la situación, productores que ya están, muy abajo, en situaciones muy críticas, y otro, como en el caso nuestro, que estamos ahí, en la raya, digo, los números ya están quedando empatados, ¿no? No estamos sacando ganancias. ¿Vos hacés ganadería y semilla fina? Ganadería y semilla fina, digo, este año ya la semilla fina viene muy limitada, digo, la seca esta nos afectó mucho la parte de producción de semilla fina, lo que fueron los raygras y las avenas, esa anduvimos bien, pero lo que fue el loto y eso se desgranó todo, o sea que viene complicada la mano, viene bastante complicada. ¿Y qué medidas deberían aplicarse para solucionar, para ir bajando estos costos que tanto impactan sobre la producción? Y principalmente hoy lo que tenemos es una carga impositiva muy alta, que está pegando muy fuerte al productor, un gasoil, que todavía lo estamos esperando, un gasoil productivo que nunca llegó, digo, yo no estoy muy en la parte de números, pero mirás a otros lados y el gasoil vale mucho menos que acá, y después yo qué sé, digo, la parte productiva creo que el uruguayo, el productor uruguayo, es muy bueno produciendo, porque realmente, y aunque parezca mentira, tengo un productor que vino hace poco de Chile, y me dijo que felicitaba a los productores uruguayos que producían en Uruguay, dice, porque el productor uruguayo que en Uruguay logra mantener una familia, realmente en otros países andaría muy bien, ¿no? Y me llamó mucho la atención, digo, yo no he salido de Uruguay, digo, lo más que fui hasta Argentina, da una vuelta y eso, pero me llamó mucho la atención de que otro productor me diga, mirá que el productor uruguayo es muy bueno, ¿no? El tema es que no nos están acompañando los números, ¿no? Con esta movilización aquí en Florida, bueno, en este caso el presidente de la rural de Florida, Federico Pastorini, que ha estado en Montevideo, en la reunión de la Federación Rural, bueno, no se ha concurrido a la reunión con el presidente Tabaré Vázquez, se va a estar el 23 en Durazno, bueno, ¿cómo se está analizando toda esta situación? ¿Qué comentarios ha habido en el seno de la Federación? Bueno, y bueno, una muy buena concurrencia, digo, ahí cada uno expuso lo que pensaba sobre esta apresurada reunión con el presidente Vázquez, que salió para esta tarde a las 18 horas, cada uno de las federadas expuso los motivos por los cuales deberíamos concurrir o no, y por la amplia mayoría se decidió no concurrir a la reunión con el presidente por varios motivos, digo, la Federación Rural no fue invitada para esa reunión, sino que se colgó en la página de presidencia la invitación, sí, se comunicó al presidente de la Aru de que la reunión iba a ser hoy, ahí no llegó ninguna invitación a la Federación Rural, además, digo, como que se vio que esto salió apresurado, no se sabe por qué, los movimientos ya no se van a parar por esta reunión, o sea que hubo una decisión de no concurrir a la reunión con el presidente, mañana se va a concurrir a la reunión en Durazno para programar un poco lo del 23 y, bueno, hemos decidido adherirnos a eso, la Federación Rural, por mayoría absoluta, decidió apoyar el movimiento. ¿Aún hubo 13 gremios? ¿De 24 o 13 que no estuvieron de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué decían? De 29, 14. ¿De 29, 14? De 29, 14, ese es el número último, fue mal copiado eso. Digo, y bueno, algunos consideraban de que la Federación debería concurrir a dialogar y otros que no, pero en definitiva fue amplia mayoría del que no se fuera, ¿no? ¿Y el próximo 23 qué esperan ustedes de esa reunión? ¿Qué esperan que salga de ahí? Porque es muy heterogénea la participación de productores, de contratistas, de gente de todo pelo, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Son cosas muy distintas las que le suceden a unos que a otros, pero digo, lo importante es estar unidos, es llevar adelante a ver qué queremos, qué planteamos a presidencia y qué nos parece que sean las soluciones que vamos a llevar. Por eso es que mañana es un poco la organización de esto para ver cómo lo tratamos el 23. Nosotros decidimos adherirnos a la rural, pero no participar en la organización ni en nada de eso, simplemente adherirnos, dejamos a nuestros socios libres de concurrir, no concurrir, participar o no, pero lo importante es que, bueno, esto salió por mayoría y se decidió eso. Se analizó el tema de las críticas que ha habido también de parte de los productores autoconvocados hacia las gremiales, a la federación también, ¿no? Le ha cabido, ¿no? Sí, sí, se analizó mucho eso. Y yo creo que quedó claro de que no es que la federación no se haya preocupado, sino que durante 100 años ha ido elevando cosas. La mayoría de las cosas que nosotros hemos elevado desde la federación, no digo nosotros, sino la federación, de repente no salen, pero siempre ha estado preocupado con los grandes temas de la agropecuaria nacional, siempre elevando cosas que de repente no tenemos la respuesta que deseamos, pero muchas veces sí. Y en el marco de la movilización aquí en Florida este lunes 15 de enero donde los productores se han salido a la calle, productores, contratistas, proveedores de servicios del sector productivo que están muy preocupados indudablemente por la situación de crisis que está viviendo el sector de la producción de nuestro país. Horacio Rodríguez, el presidente de la sociedad de productores que ha venido de la reunión reciente de la federación rural, donde se ha estado analizando toda esta situación. Bueno, ¿qué comentarios a propósito de este movimiento, esta salida masiva de productores y contratistas y gente que está preocupada por todo esto a la calle? Y bueno, ¿cómo se está preparando toda esa instancia del 23? Bueno, yo creo que lo primero que nada que es una movilización totalmente genuina porque ha sido iniciada por unos pocos productores y fue rápidamente repicada en todo el país que a veces se menciona que tiene tono político, yo creo que no, claramente es así y bueno, a nivel de gremial que hemos trabajado mucho, la frustración que nosotros tenemos, yo lo he mencionado contigo o con otros periodistas, en estos dos últimos años prácticamente nosotros hemos tenido 50 reuniones y no hemos logrado absolutamente nada. Pero es más, ni siquiera se nos ha escuchado porque hoy estamos participando en una ley que se está haciendo para garantizar el endeudamiento sector en la cual, digamos, el ministro ni siquiera nos consulta. Bueno, ahora lamentablemente el ministro renunció, yo creo que tampoco era el momento para renunciar, lamentablemente creemos, pensamos que tuvimos mucha relación con él, que era una persona inteligente, era productor, era un técnico de primera línea, pero, digamos, la verdad que no lo favorecía, digamos, su manera de hacer, nunca nos escuchó, siempre quiso hacerlo a su manera y bueno, lamentablemente ahora tendremos otro ministro nuevo. Pero vuelvo a reiterar, la sociedad productora de leche estaba acompañando esta movilización, pero no, tratando de no tomar protagonismo porque realmente es una movilización de productores, así lo es y bueno, así tiene que seguir, vamos a ayudar un poco a la organización para seguir cómo sigue adelante, pero es muy importante y bueno, en todo el país se realizó y realmente es fundamental. El diálogo con el gobierno se está cortando definitivamente por parte de las gremiales? Bueno, yo acabo de venir de la Federación Rural yo pensaba que habría que seguir dialogando, pero bueno, por mayoría la Federación Rural creo que fue 24 a 13 de delegados de la federada resolvió no participar, creían que era una falta de respeto que hoy se anunciara, incluso no se invitó a la Federación, se invitó a la Asociación Rural y bueno, decidió no concurrir. Yo creo que el diálogo no hay que cortarlo, hay que seguir dialogando, digamos, alguien tiene que seguir haciéndolo y bueno, pero se acató democráticamente digamos, las mayorías como debe ser, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el 23, ¿qué esperan? ¿Cómo se puede encauzar toda esta movida para lograr una propuesta sólida de alguna manera del sector? Bueno, hasta ahora viene siendo lo más fácil que es concentrar gente, hacer ruido, que es bueno, digamos, es muy importante tener respaldo de todos los productores, ahora viene lo más difícil, digamos, que es proponer cosas, ¿no? Un poco la idea es el 23 de la tarde proponerle cosas al gobierno. Qué bueno, esperemos que así sea. un poco la idea